Nunca lo he pensado, no me había fijado En el gran vacío de boots Donde se pierde toda luz Una onda de radio llegó Y nuestra nave se desintegró Y pude sobrevivir Y no creí lo que vi Una mirada penetrante Una imagen fascinante Un dúo de galaxias gemelas Dos grandes ojos con secuelas Universos gigantes Un oscuro y otro brillante Las pupilas del Big Bang Las lágrimas del Jingle Chang ¿Qué están viendo? ¿Dónde estarán yendo? Una vista tenebrosa Y también muy hermosa No tengo una mala sensación Necesito una explicación ¿Cómo sigo viva? Estoy sola y cautiva No he desaparecido Nada tiene sentido Mis dudas van aumentando ¿Por qué me sigue observando? Una mirada de las mil llardas De dos galaxias más tardas Su vista no paran de juzgar Quiero que me dejen de observar Una mirada penetrante Una imagen fascinante Un dúo de galaxias gemelas Dos grandes ojos con secuelas Universos gigantes Un oscuro y otro brillante Las pupilas del Big Bang Las lágrimas del Jingle Chang ¿Qué están viendo? ¿Dónde estarán yendo? Una vista tenebrosa Y también muy hermosa Nadie verá lo que vi Ninguno sentirá lo que sentí Un miedo atroz Un sentimiento feroz Sigo flotando en el vacío Esperando morir de frío Nadie me podrá salvar Solo me queda rezar Una onda de ruido Hoy Aquí no podría morir ¿De dónde sale esa voz? Me está hablando un dios Desde ti Cuando se dirigía hacia mí Un murmullo Un sentimiento de orgullo Una mirada penetrante Una imagen fascinante Un dúo de galaxias gemelas Dos grandes ojos con secuelas Universos gigantes Un oscuro y otro brillante Las pupilas del Big Bang Las lágrimas del Jingle Chang ¿Qué están viendo? ¿Dónde estarán yendo? Una vista tenebrosa Y también muy hermosa Y también muy hermosa Sí Cuando se dirigía hacia mí Un orgullo Un sentimiento de orgullo No está en mí Aunque se dirigía hacia mí Un orgullo Un sentimiento de orgullo Un sentimiento de orgullo Lo sentí Algo se dirigía hacia mí Un murmullo Un sentimiento de orgullo ¿Qué están viendo? ¿Dónde estarán yendo? Una vista tenebrosa Y también muy hermosa ¿Qué están viendo? Un magullo